Se había anunciado que el gobierno adquiriría nuevos aviones de combate para reemplazar a los que tiene actualmente la Fuerza Aérea, que este 2023 cumple su vida útil. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que la compra de las aeronaves se canceló. No hay en este momento ninguna negociación concluida respecto de los aviones. Vamos a examinar el tema del COMPES y el tema ya para la vigencia de este año. Velásquez explicó que se debe definir qué pasará con el COMPES 4078, con el que se pretendía comprar las aeronaves. Nos reuniremos pronto. No puedo decir cuál es el término en que se vaya a realizar. No es que el 31 de diciembre de este año los CAFIR se retiren. Lo que he dicho es que entran en estado de obsolescencia y hay un retiro gradual. Este tema generó polémica debido a que cuando Petro era senador, criticó fuertemente a Iván Duque por querer renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea en el contexto de escasez que se vivía en el país como consecuencia de la pandemia. Fue seleccionada en primer lugar la de los aviones Rafal. También estaban los aviones Gripen, que se haría entonces una prenegociación, porque había que afinar condiciones que ellos planteaban en las propuestas. El presidente Gustavo Petro se pronunció diciendo que el proceso que se adelantaba por casi 650 millones de dólares y que fue firmado por el anterior gobierno, perdió fuerzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!